Muy buenas tardes compañeras y compañeros legisladores, con la anuencia de la diputada presidente. El Seminario de Cultura Mexicana es una institución al servicio de la cultura del país, pionera en la creación, investigación y difusión de las formas culturales originadas o relacionadas con la realidad mexicana. En 1942, el general Ávila Camacho constituyó el seminario convocando a distinguidos mexicanos al servicio de la cultura nacional, como Frida Kahlo, Enrique González Martínez, Mariano Azuela, Carlos Bracho, Julián Carrillo, Manuel M. Ponce, Esperanza Cruz de Vasconcelos, Fanny Anitúa y Francisco Díaz de León, quienes tuvieron la misión de construir un espíritu renaciente, post-revolucionario y con identidad a los nuevos valores nacionales. La promoción y el intercambio cultural que el seminario realizó en todo el territorio nacional estrechó los vínculos de los mexicanos que habitaban en las regiones más apartadas del país y dio una imagen de progreso a nivel internacional. El 1949 se aprueba y publica la Ley Orgánica del Seminario de Cultura Mexicana, institucionalizando así el fomento y desarrollo de la cultura en sus diversas formas, como deber del Gobierno de la República Mexicana. La visión de hace 69 años se retoma hasta 2009, cuando México eleva a rango constitucional el derecho de toda persona al acceso a la cultura y seis años después se crea la Secretaría de Cultura para conducir la política nacional en esa materia. Por su parte, en 2017 se publica la Ley General de Cultura y Derechos Culturales, aprobada por esta legislatura, para regular y garantizar los derechos culturales de los mexicanos, así como establecer las bases de coordinación entre la Federación, las entidades federativas y los sectores social y privado que presten servicios culturales con el fin de contribuir al desarrollo cultural del país. En Nueva Alianza, sabemos que la gran riqueza del México está en sus costumbres, en sus tradiciones, en su cultura, en sus niñas, niños y jóvenes. Por ello, en reconocimiento a toda la labor y experiencia que el Seminario de Cultura Mexicana tiene en la materia, se propone que éste se sume al nuevo andamiaje jurídico organizacional y colabore para fortalecer el reconocimiento y respeto de todas las expresiones y manifestaciones culturales como factor de identidad y cohesión social. Por su atención, muchas gracias.